El segmento Pequeñas Voces es patrocinado por Educo, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. Estamos emocionados de dejarles tips para proteger la salud emocional de nosotros, la niñez. Por eso Javier nos estará acompañando en este segmento Pequeñas Voces. Excelente Camila, antes de presentarles a nuestro invitado de lujo, les quiero comentar que en mi casa para proteger nuestra salud durante esta cuarentena, nosotros tratamos de alimentarnos lo más que se puede. O sea, estar tomando vitaminas, hacer actividades que nos diviertan para no entrar en desesperación. Pero ahora sí les presento a nuestro invitado de lujo, él es Giancarlo Herrera. Bienvenido a nuestro segmento Pequeñas Voces, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación también y me alegra que ustedes estén muy bien. Los veo muy sanos también y fuertes. Así es, me alegra que usted esté aquí con nosotros compartiendo. Te quería comentar, Javier, que yo también hago las mismas cosas. Mi mamá ningún día me puede dejar de dar las vitaminas. Ella siempre me dice, toma esta vitamina, toma esto. Y bueno, Gian, en mi caso yo realizo muchas actividades con mi familia. Algunas veces también estamos como tensos. ¿Qué podemos hacer para no estar tensos todo el tiempo? Muy bien, un primer mensaje para los adultos es que si vamos a darle información, que sea esa información de esperanza para los niños y las niñas y decirles que esto pronto ya va a terminar y que hay mucha gente trabajando por esto, ¿verdad? Para que pronto ya podamos ya andar normal, salir, jugar, ¿verdad? Todo lo que hacemos normalmente. Y en el caso de los niños, sería importante preguntarles también cuáles son las actividades que más les gustan. ¿Te gusta el ejercicio? Ok, hagamos ejercicio. ¿Te gusta cocinar? Ok, cocinemos. ¿Te gusta sembrar? Ok, sembremos. ¿Te gusta jugar o hacer algunas cosas divertidas? Hagámosla, ¿verdad? ¿Te gusta hacer manualidades? Hagámosla. ¿Te gusta escribir historias? Hagámosla, ¿verdad? Entonces, son cosas que se pueden practicar con las niñas y los niños desde los hogares. Pero, ¿qué pasa cuando los hogares de repente son muy reducidos? Es decir, que no hay mucho espacio. Y entonces, híjole, ahí resulta mucho la preocupación de los padres y los niños porque no tenemos espacio para jugar, dice. Pero sí se pueden hacer algunos juegos de mesa. Por ejemplo, el ajedrez, él no te enoje, ¿verdad? Entonces, tú debes buscarle una solución a las cosas. Y la idea de todo esto es estar ocupado y menos preocupado. Así es, excelentes recomendaciones, Jan. Pero ahora, chicos, yo les quiero compartir algunos tips en los que podemos estar practicando desde nuestro hogar. La primera es comunicarnos todo lo que nos pasa con nuestros padres. Si nos sentimos asustados, si nos sentimos felices, si nos dicen que hoy te miras bonito, se lo tenemos que comunicar a nuestros padres siempre para tener ese ambiente de confianza. No creer en noticias falsas que circulan por las redes. Ya que bastantes veces pueden aparecer algunos posteos de que, ay, hoy se murió tal y tal persona. Y entonces nosotros podemos caer en que, ay, no, se murió. Tal vez me puede tocar a mí mañana. No sabemos cuándo me toca. Eso no hay que creerlo. Siempre tenemos que creer en las noticias que sean verdaderas. Tres, realizar actividades que nos diviertan. Que nos diviertan en el sentido en el que podamos estar distraídos y no preocuparnos de las demás cosas que pasan a nuestro alrededor. Y cuatro, esta es la más importante, estar siempre unidos con nuestra familia. Pero ahora me gustaría, ya para finalizar este segmento, que nos diga las recomendaciones de parte de ellos. Siempre, ¿verdad? Que no se nos olvide lavarnos las manos a cada momento, ¿verdad? Por lo menos 20 segundos, que es lo recomendado. Siendo así, vamos a protegernos mucho, ¿verdad? De no contagiarnos. De igual, mantener siempre la distancia en lo posible para no estar mucho en contacto con las demás personas. Y la mascarilla también siempre utilizarla, ¿verdad? Porque no se sabe quién anda a contagiar. Y no, entonces es importante, ¿verdad? Mantener todas estas medidas de prevención para no contagiarnos o enfermarlos. Y muchas gracias. Nos gustó demasiado compartir con usted. Pudimos aclarar nuestras dudas. Y de paso nos llevamos recomendaciones de parte de EDUCO. Les damos muchas gracias por habernos acompañado en este segmento. ¡Camila! Antes de finalizar, cuando ya nos podamos ver otra vez, lo esperamos allá, con las puertas abiertas siempre allá en el canal. Perfecto, excelente. Gracias, gracias. Por supuesto que sí. Vamos aquí a esperarnos, ¿verdad? Con todas las puertas abiertas. Muchas gracias por habernos acompañado. Y así nos despedimos de nuestro segmento Pequeñas Voces. ¡Gracias! 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 El segmento Pequeñas Voces fue patrocinado por EDUCO. Una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos.